¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran 60 siempre Bueno, no importa, los que sean Vamos a jugar y vamos a conseguir una coronita Con Super F O una F A ver, Fiebre Medieval Este mapa no lo conozco No sé ni qué es esto Bueno, deben haber nuevos mapas que yo no conozca Muchos, muchísimos Así que si pierdo, ya saben que es porque Porque soy malísimo No, porque nunca he jugado estos mapas Este me suena, eh Me suena como que lo he visto Lo habré visto en algún video A ver, la meta está hasta allá Nosotros estamos hasta atrás Super F, ¿dónde te sentaste? No me acuerdo ni cómo se agarraba la gente Ya me acordé Abrazo Lo abracé ¡No! ¡Bueno! ¡Alguien me empujó! ¿Vieron? ¿Qué empujada? Me empujaron Me empujaron al hueco Pero super mala onda, eh A ver No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Aquí pasamos ¿Qué le pasa? Lleva lag ese tiburón O no sé Ah, ojo Que es una mezcla con balancín Y todo incluido No, no, no Tranquilos, tranquilos, tranquilos Yo nervioso No, 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 no Esto no va bien, eh Pero ¿qué inventaron aquí? ¿Qué inventos son estos? No, no se llega ¿O cómo se llega ahora aquí? ¿Tengo que agarrarme? Eh, me agarré Eh, árbitro ¿Me tenía que agarrar? Bueno, me agarré Pero no, no pasó nada A ver, a ver Gente, gente, gente Esto me está poniendo nerviosísimo Me agarré a ese sonso F en el chat Super F A ver, ya estoy, ya estoy Estoy en la cima Estoy en lo más alto Bueno, es casi Súper fácil, Makoto Si te dejan en la cima Pues súper fácil Exacto Eh, esa hacha Es ilegalísima Ilegalísimos todos Bueno Eh, sube, sube Crack, sube Eso Así me gusta Bueno, increíble Ya tengo checkpoint No sé si lo vayamos a conseguir Pero ahí voy ¿Vieron cómo me dejé caer Como todo un gambusino? Como, como todo un No ¿Esto qué es? Eh, sigo vivo ¡Sigo vivo! ¡No! Seguía vivo Aquí se vienen los gritos Aquí se vienen los doritos No, no, no ¿Qué es? ¿Qué estoy haciendo? Ahí está No pasó nada No pasó nada Eh, un masajito Un masajito con el rodillo Nada más Un masajito con el rodillo No, no, no Me dio miedo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¡No! Eh, F Es F en el chat A ver, Makoto No nos vas a romper los tímpanos Sí A ver, ya voy Aquí por la orillita Eh, esto es lo que se tenía que hacer, gente Por la orillita Más fácil Bueno, este mapa está Eh, extremísimo, eh ¡Ojo! ¿Ya vieron cómo brinqué? Como todo un gorrión Todavía puedo clasificarme, eh Yo creo que ya no, eh 32 Miren, me clasifico Soy tan bueno ¡Qué juego! ¡Qué juegazo! A ver, quiero ver qué Eh, increíble 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 A ver, hay lobos Hay dragones Hay de todo El Franks Este se llama El Franks Rebotador Bueno, yo soy el novato, eh Me decían Ahí estoy Con mi super F Por un momento Pensé que iba a ser F En la primera partida Un mapa Complicadísimo, eh O sea, los complicaron mucho Los mapas Este tenía hachas Tenía rodillos Tenía balancín Tenía Tenías que trepar Bueno Tenías que hacer de todo Para Para ganar Espero que me toque uno Uno que conozca Si conozco Pues gano Balance final Este sí lo conozco, ¿no? Este sí es de los Que yo sabía Increíble Pues se viene lo chido En este Bueno Llegamos a la final Rapidísimo Se viene la corona De macotito Ojalá Ojalá se viene la corona De macotito Porque hoy vengo motivado Hoy vengo Miren que me levanto Los pantalones y todo O el pañal No sé qué traigo Agarro este ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué karma! ¡Qué mal karma! Bueno, no sé ni cómo Me caí ahí, eh No sabía ni que era posible Caerse ahí Pero ahora lo sabemos, cracks Ahora sabemos que es posible A ver, yo de aquí voy De aquí salto De aquí brinco Y bailo ¿Hay doble salto? Es que creo que hay doble salto Porque unos brincan mucho ¿O será porque son Los más cracks del lugar? A ver, aquí brinco Increíble Como brincamos Traigo un pañal No es un pañal, ¿verdad? Yo diría que no Pero tal vez sí A ver, gente Aquí si todos nos ponemos Vamos a hacer los mejores Después yo agarro Y aquí reviento Y aquí después ¡Ojo! ¡Qué adelantada les hice a todos! Increíble Y ahora en la siguiente puesta No, no, no No, 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 no Me la subieron Me subieron los precios Aquí había hecho un adelanto mortal Y después aquí ¿Qué se hace? Aquí veo que todos van al martillo Bueno, pues no No funciona, eh A ver, si vas al martillo ¿Te pegará? Que te pegue bien el martillo A ver, voy al martillo Voy al martillo A hacer el tonto Pero ya está ahí Pégame, martillo Pégame, pero con ganas No me pega Me voy El martillo no sirve Es una troleada Me han troleado Me han troleado Pero bien A ver El martillo Yo creí Miren, ese sí lo lanzó Ese lo lanzó Hasta acá Bueno, pero también cayó fuera Hay que decirlo Aquí ya hay mucha gente, eh Aquí ya hay demasiados No nos clasificamos Nos clasificamos Porque somos unos Cracks Miren Ahí estoy Clasificado Makoto Uchiha Aparece ahí En grande, eh Acaban de ver eso Bueno, ahí viene la soda Yo también fui una soda En otra vida A ver, hablando de soda Tengo que tomar Pero no soda Porque me hace daño Agüita Ahí voy A tomar agüita Uf Pues esto Esto se nos complica, eh, gente Bueno, no Este me gustó Porque era de los que conocía A ver Si sale otro de los que conozco Pues tal vez lo pase Si no, pues no A ver Ojo Esto no lo conozco Tele 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 Silla Parece que no sé leer Tele Tele Silla Vale, pues la tele Silla me toca Las pelotillas A ver Bueno, macotito jugando Falwis Vuelve Falwis Al canal Espero que les guste, eh Y si les está gustando Eh, dejen su suculento like Porque se pueden venir ¿Por qué siempre salgo al último, eh? ¿Es algo de mi mala suerte o qué? A ver, voy por aquí No, me La tele Silla No ¿Dónde te sentaste? ¿Tengo que pasar por los agujeros? Esto ya es, eh De pros No Ese tipo me empujó No hay que ir muy pegado a otro Porque, no sé Pesan mucho Pesan más que yo Porque yo peso nada Ahí estoy Increíble Ya pasé Una zona difícil No La tele Silla ¿Pero qué pasa ahí? ¿Que hay unos agujeros que se llega O hay unos que no? A ver, por favor Pégame Pero pégame bien, por favor No, no, no No quiero, no quiero, no quiero llegar Aquí sí quiero Ahí voy Increíble Ahora el otro El que sigue está No, no me, no me estorbes Crack Me estorbó el otro Un verde Increíble Ya hay siete que Nueve Ya, no, no, no Ya, F en el chat F en el chat F en el chat, crack F en el chat Esos que llegan volando ¿Son unos crackens o qué pasa? Son unos crackens A ver, yo quiero pasar este Así Ahí estoy Increíble Bueno, lo conseguí No sé ni cómo ¿Qué es eso? ¿Qué, qué troleada? ¿Qué troleadores? ¿Qué bueno? Si más en cada troleada En este juego Que ya perdí Acabo de perder Tercera ronda Eliminado No conocí este mapa Bueno, no lo conocía Ni nunca lo había visto, eh El otro por lo menos Recuerdo haberlo visto Bueno Gente Yo creo que da tiempo Para otra partida De De los humanos que caen Los humanos que caen Venga De hecho hay otro juego Que también se llama Humanos que caen, ¿no? El Human Fall Flat Pero este son Fall Whiz Los tipos que caen Tipos que caen Pues caen súper bien En este caso a mí me están cayendo mal Eh, ah Me tengo que salir, eh Es cierto Vale, vale Me salgo porque ya perdí Super F Super F en el chat Bueno Eh, voy a jugar otro A ver qué tal me va Porque si no El video duran Nueve minutos Y sí podría monetizarlo Pero siento que es muy poquito Siento que sería muy poquito A ver, portazo Me gusta Este me gusta Para que me den un portazo En todas las narices Uf, estoy sudando, gente, eh Pero estoy sudando más que Que nadie A ver, venga Vamos allá Se viene lo chido Ahora salgo hasta delante No, no me puedo quejar No me puedo quejar No me puedo quejar Sí me puedo quejar, gente Porque aquí Eh, qué pasa Qué pasa que no se me abren las puertas Como antes, eh Antes yo tenía el timing De estas puertas No, pero cómo es posible Todos son unos gorrinos Yo tenía el timing De estas puertas Super medido Pero ahora ya no Ahora ya, ya no sé Ahí estoy Veo mi oportunidad Y la aproveché A ver, aquí Se va a abrir esta Perfecto Increíble Todavía lo tengo Tengo la magia Tengo el toque Tengo, pues, todo Aquí Eh École Pasamos No ¿Qué le pasa a mi muñeco? ¿Qué le pasa a mi muñeco? ¡Qué miedo! Se quería Como que se quería venir para atrás, eh Se quería caer Increíble Todos los que no pasaron A ver Pasamos 44 de 60 Son bastantes Son un montón De hecho Deberían de eliminar aquí a la mitad 30, ¿no? Estaría bien Bueno A ver Siguiente Siguiente Este me gustó Porque lo conocía Pero a la vez no Porque el timing De la primera puerta No es el mismo Me lo cambiaron Me cambiaron el timing O tal vez Nunca me supe el timing A ver Eh Otro que conozca Por favor Uno de colas Se me antoja Agarrarle la cola a alguien A ver Este Ahí voy No ¿Qué es esto? Rodando voy Rodando vengo Eh ¿Qué es esto? Esto no lo conozco En mi vida Eh He visto esto Rodando voy F Super F Bueno Traigo a Super F Por eso mismo Traigo a Super F De skin Que me la compré Creo que antes De que dejara De jugar Falwis O en el último La última vez que jugué Traigo un pañal Algo Traigo algo raro A ver Rodando voy Rodando Rodando Vengo A ver Aquí yo creo que Nos podemos hacer un recto Si, si, si Podemos hacernos este Ahí está Ya, ya está O sea Aquí está todo inventado Gente Simplemente No, no, no Ahí está Simplemente hay que tener cuidado Con la gente que sea tontita Porque hay tontitos Hay tontitos en esta vida Hay tontitos que Que no saben jugar Falwis Como yo Son los que Hay que tener más cuidado Con ellos ¡No! ¿Qué le pasó? No, F El chat Super F Ahí voy con Super F A ver, por favor No, no te me caigas, eh ¡Wa! Chaval Qué, qué bugueada Qué hacks Los hacks Pero por favor Es que como que Tiene mucha inercia Este, este, esta cosa Tiene una inercia Que te lleva Me lleva, me lleva, me lleva Eh, me lleva Me lleva donde quiere No, no, no quiero que me lleve No, no que no me lleve Me está agarrando ese dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio me trae mala suerte A ver, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora por aquí? ¿Y ahora por acá? Súper fácil, eh Súper easy Aquí, para acá ¿De aquí? No, no, no Estos son tontitos Estos son de los que se te atraviesan En la, en las tortillas No, 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 no No, no, no Veintiséis Eh, lo logro Uf, lo conseguí Veintinueve de treinta y tres Nunca había jugado esto Bueno, pues ya me siento Intratable Pobre ninja Acabamos de verlo caer Y ya Ya se rindió Se ha rendido el super ninja Y aquí nosotros tenemos que Pasar Éramos Éramos cuarenta y cuatro, ¿no? Y solamente se cayeron Nadie Quedan treinta y tres todavía Que quiero llegar a una final Por lo menos Me encantaría llegar a una final A ver, gente Que esto se, se puede Ah, acabo de ver la La skin de Among Us La skin de Among Us Por ahí anda Ese, ese es el impostor Sin duda Ese es el impostor Ojo Ojo que por reírme Se me va la saliva Como estoy comentando A tope Y gritando a tope Se me seca mucho la boca A ver, Makoto Relájate Tranquilo Que no pasa nada ¿Es la cosa que es? ¿El cortocircuito? Pues no lo conozco En mi vida He jugado esto Y después Para llegar al final ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, son dos vueltas ¿Qué se hace en esto? No sé qué se hace No sé qué se hace Pero voy a seguir A la chusma Voy a seguir A la chusma Y ya está La seguimos Empujen, empujen Gorditos Bonitos Empujen No, no, no No me empujen A mí, cracks No me empujen Eh, aquí los voy siguiendo Los voy siguiendo Efectivamente Me caigo por aquí Porque soy así de listo No, pero esperen Esperen, esperen Que aquí me atoré Me atoré, menso Eh, hola Bueno, paso por acá También se puede Que me atoré Cracks ¿Y ahora? ¿Y ahora por acá? Me creo Ojo Que hay como un hackeo Ahí, eh Un hackeo importante ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, voy por aquí Siguiendo a un tonto No, no, no Es más listo De lo que parece Ah, que son puertas Yo esa puerta La vi cerrada Y creí que no había nada Pero no ¿Y aquí qué? En toda la cara En toda la boca ¿Por qué se me fue El sonido de repente? Ah, porque estamos Como bajo el agua Amigo mío Toma Pues me fue Me llevó bien, ¿no? No lo sé ¿Dónde estoy? Llevo una vuelta No, ahí no Ese no lleva bien Este tampoco Ah, pero hay unos Que sí te llevan bien Miren, este Te lleva la victoria Increíble Este no No, no, no Ya, déjenme en paz Eh, déjenme pasar Y esta cosa Que me está haciendo daño Los lásers Los lásers Este sí te lleva la victoria Bueno, a los que se lo conocen Son unos krakens Ya 4 de 21 clasificados No, vuelta completada Acabo de hacer mi primera vuelta Y soy tontito A ver, voy a subir Sube, sube, sube Hasta las nubes Aquí era mejor subir, gente Bueno, si alguien me lo dice Aquí no sé Aquí hay como algo Aquí hay una fuerza Una fuerza Que me lleva No, eso ya no me llevó A ver, voy a dar toda la vuelta Como un tontito No, ya perdí Ya perdí Pero si ya estaba en la segunda vuelta Bueno, qué tristeza No, ese circuito Está ilegalísimo Ilegalísimo Eh, este juego es ilegalísimo Ya tengo título para el video Este juego es ilegalísimo O vuelvo a Fall Boys Uno de dos Bueno, gente Espero que les haya gustado Yo me retiro por hoy Eh, jugamos dos partidas Y en las dos partidas Me han robado Son mapas que no conozco Y que la gente Se nota que ya lo conoce Había uno Que directamente Se fue por arriba Y yo no sabía Yo no sabía Ni cómo dar las vueltas Por ahí Así que bueno Espero que les haya Encantado este video De Fall Boys Dejen su suculento like Para más Para que siga trayendo Super Fs Aquí al canal Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao